¡Eh! ¡Vamos a votar! ¡Ve un caberito! ¡No digas, no digas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven las manos arriba! ¡A bollitas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Ser a ser ciega Para no ver más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte así ¡Mi nombre de Kah門elizadejéniving! ¡ETEN! ¡Y M rodezame a tutti! Alternabîm ¡Ven, gan, ven! ¡Ven! Entrálo Beliza Y diversa los venidos ¡Ven organismos! ¡xo! ¡Y pregü �a! ¡Oye, qué rico! ¡ ROSS!